Las constituciones que ha tenido nuestro país en sus fundamentos se han referido al Estado, el gobierno y la soberanía. Chile es un Estado unitario, que es aquel en que el poder está concentrado, existiendo un solo centro de poder político que abarca todo el territorio nacional y también una república democrática en la que gobierna la mayoría mediante el derecho a voto. Por otra parte, la soberanía reside esencialmente en la nación y ningún sector del pueblo ni individuo alguno puede atribuirse su ejercicio. Y es la constitución la que define quiénes son chilenos, cómo se pierde la nacionalidad y quiénes son ciudadanos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.